Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a la secretaria de Estado, Isabel. Estás invitada a visitar Castilla y León y también visitar no solo las rutas del vino, sino todo lo que puede ofrecer Castilla y León. Y, por supuesto, saludar a Rosa. Quiero saludar en nombre de todas las alcaldesas y alcaldes a mi paisana, Raquel, la alcaldesa de Aranda, que va a celebrar esa ciudad europea del vino, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Luego hablaremos de ello. Estamos en el stand de Tour España, en esta Feria Internacional de Turismo, y es un placer presentar precisamente la apuesta decidida que tenemos por algo de lo que ya aquí se ha mencionado, el enoturismo, que tiene desde luego un modelo de gestión que apuesta con claridad por la excelencia. Este club de producto Ruta del Vino de España es el mejor club de producto de nuestro país, y así lo pone de manifiesto la gran demanda que tiene. Es un producto muy valorado y es un producto de gran calidad turística. Y quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas, entidades, que hacen que esto sea realidad. Empresarios, colectivos, administraciones, porque, sin duda, son ellos los que impulsan estas rutas y los diferentes proyectos enoturísticos. Y quiero destacar esas ocho rutas certificadas de Castilla y León, Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Rivera del Duero, Rueda, Sierra de Francia y Toro. Y también a los empresarios turísticos implicados en el proyecto, a los bodegueros, a los restauradores, a los alojamientos, a los comercios, a las oficinas de turismo. Y, por supuesto, a Cebin y a Turespaña por hacer de este producto turístico un elemento central de su stand. Este producto es novedoso, vanguardista. Y algo muy importante que también se ha dicho aquí, es dinamizador de la España interior. Castilla y León, contamos con el mayor número de rutas certificadas en este momento y lideramos esa oferta de enoturismo a nivel nacional. Es una oferta diversificada, creciente y, además, de calidad, que nos hace un posicionamiento nacional e internacional a Castilla y León en el nivel turístico. Pero decir que el enoturismo no es solo vino, no es decir ninguna novedad, pero hay que insistir en ello porque, desde luego, el enoturismo aglutina una oferta totalmente organizada y coordinada en torno a un territorio. Se puede hacer turismo de paisaje, de naturaleza, turismo de gastronomía, turismo de patrimonio, turismo de historia, de deporte, de actividades de ocio y tiempo libre. Algo muy importante y que va en la línea del plan estratégico de turismo de Castilla y León, apostando por esa sostenibilidad del turismo responsable, apostando por el equilibrio territorial que nos parece fundamental y también apostando por algo muy importante como es la desestacionalización del turismo y la especialización del producto. Es un producto que une y que suma porque es capaz de unir por un lado en red a la cooperación empresarial, pero es también capaz de unir a la colaboración público-privada de los empresarios por un lado y de las administraciones públicas por otro. Es un elemento de dinamización del mundo rural que consideramos muy importante y ahí debemos seguir internacionalizando por un lado, especializando y diferenciando los destinos por otro y también conectando con nuevos sectores y, por supuesto, con nuevos mercados. Pero hay que hacer una apuesta por esa promoción conjunta y la comercialización de calidad. Quiero acabar. Castilla y León es una tierra de recursos turísticos muy amplia, muy diversa y, desde luego, queremos convertir el turismo en oportunidades para toda nuestra tierra y, especialmente, comprometidos con el mundo rural. Y, sin duda, el enoturismo es una apuesta segura. Estoy convencido que, gracias a la colaboración, como he dicho, de las administraciones públicas, Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y otras comunidades autónomas y las administraciones locales y, por otro lado, esa colaboración entre empresarios y sector privado con la administración pública será especialmente importante para seguir impulsando un elemento fundamental en nuestra comunidad autónoma y en toda España. Muchas gracias. Gracias.